¡Hola chicos y chicas! Sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a hablar sobre los cinco tipos de plugins que se utilizan típicamente en cualquier DAW. Por un lado tenemos los samplers, tenemos los soft synth o sintetizadores de software, tenemos los instrumentos de modelado físico, tenemos los procesadores de señal y finalmente tenemos los híbridos. Los samplers son instrumentos que se basan en muestras. Simplemente se graba una pequeña porción de audio y esta pequeña muestra de audio, este sample, se puede modificar de diferentes maneras. Por lo general lo que se hace es que se le cambia la afinación, se le cambia el pitch, se le cambia la nota. Y después se puede repetir varias veces, etcétera. El sampler más conocido es de la marca Native Instruments y se llama Contact. Se hizo muy conocido porque el Contact usa librerías no sólo de la marca Native Instruments sino también de muchas otras marcas que se dedican a hacer librerías de samples de lo que sea. Algunas marcas son 8dio, Cine Samples, Project Sam, etcétera. Y cuando uno necesita algún instrumento raro o cualquier instrumento que uno quiera buscar seguramente va a haber una librería de Contact para esto. Por lo general la técnica del sampling es lo que más se utiliza cuando uno quiere recrear instrumentos acústicos en la computadora porque no hay nada que suene más parecido al instrumento acústico que una grabación del mismo instrumento acústico. Pero a la hora de recrear fielmente instrumentos acústicos hay que tener en cuenta que no se toman únicamente muestras de todas las notas en diferentes intensidades, sino que también hay que tomar muestras de las diferentes articulaciones propias que tiene el instrumento. Entonces las librerías de samples como tienen muchísimas muestras por lo general suelen ser muy pesadas, suelen ocupar bastante espacio en el disco. Cualquier librería de sample que más o menos se respete debe pesar entre 6 y 15 GB. Puedo haber de un poco más, de un poco menos, hay librerías de muchos instrumentos que son muy pesadas también pero la característica típica es que ocupan mucho espacio en el disco rígido. Como el sampler se basa en muestras y puede tener muchas muestras y necesita cargarlas y dispararlas en tiempo real, ocupa mucho lugar en la memoria RAM de la computadora, en la memoria de acceso rápido. La tarea que hace el sampler de reproducir muestras es simple, no requiere mucha memoria de proceso en la computadora pero sí mucha memoria RAM. Una cosa que no nos va a permitir el sampler es moldear el timbre a nuestro antojo. Siempre vamos a partir de una muestra inicial que la podemos modificar de ciertas maneras pero no nos va a dar muchísimos parámetros para cambiar este sonido inicial. Si queremos tener muchos parámetros diferentes para poder moldear el sonido a nuestro antojo vamos a necesitar un soft synth o sintetizador de software. Por lo general los sintetizadores de software cuentan con un oscilador, uno o varios osciladores y diferentes módulos que nos van a permitir agregar o quitar armónicos o trabajar la envolvente del sonido o cómo se van a desarrollar los diferentes parámetros a lo largo del tiempo y vamos a tener muchos parámetros para moldear el sonido. Cuando trabajamos con sintetizadores tenemos la posibilidad de hacer sonidos que no se pueden hacer acústicamente o podemos hacer sonidos que de cierta forma se asemejen a cosas acústicas pero que tengan alguna cosita imposible de hacer y que les dé su propio gusto, su propio sabor. Este tipo de sintetizadores por lo general no ocupan mucho espacio en el disco rígido, no requiere demasiada memoria RAM pero sí necesita mucha memoria de proceso en la computadora porque genera el sonido en tiempo real. Acá no estamos basando en una muestra sino que estamos generando el sonido con un oscilador en tiempo real y lo podemos modificar todo lo que queramos en tiempo real. Entre los sintetizadores de software tenemos los que en cierta forma emulan los sintetizadores hardware. Yo creo que los más conocidos son los de la serie Core Legacy, que está el Core GMS-20, el Core Legacy Cell, el Core Wave Station, el M1, etc. Después tenemos otros sintetizadores que son exclusivamente software, que no existen en versión hardware y que tal vez no tienen las limitaciones del hardware que tenían ciertos sintetizadores como la cantidad de polifonía, la cantidad de osciladores, las posibilidades de envolventes y todas esas cosas. Los más conocidos son Absinthe, Maceib o varios de la marca Rob Pappet. Los instrumentos de modelado físico están basados en un tipo de síntesis que es bastante particular y diferente a lo que hablamos anteriormente. En el modelado físico no tenemos un oscilador que puede ser modificado por algún módulo que genera ciertas cosas y tenemos parámetros de ese tipo para modificar. El modelado físico busca generar ciertos algoritmos matemáticos que simulen el comportamiento de los componentes acústicos que componen el instrumento. ¡Qué oración complicada! Si nosotros queremos sintetizar un piano, en la síntesis tradicional vamos a buscar un sonido que tenga unos armónicos parecidos al piano y que tenga una envolvente en el tiempo parecida a la del piano. En el modelado físico, por el contrario, vamos a intentar hacer un modelo físico de la cuerda, un modelo físico del martillito y un modelo físico de la caja acústica de ese piano. Y los parámetros que vamos a poder cambiar son la longitud de la cuerda, el grosor de la cuerda, el peso de la cuerda, la dureza del martillito, la velocidad con la que se mueve, la densidad del material de la caja acústica y todas esas cosas. El modelado físico muchas veces se utiliza para simular instrumentos acústicos y darle características imposibles en la vida real. Modo Bass es un playing de bajo de modelado físico que conocí hace poco y me resultó interesante porque si bien uno tiene todos los modelos de bajo más conocidos del mercado, también uno puede generar su propio modelo de bajo con partes de otros bajos, como por ejemplo un bajo Jazz Bass con micrófonos de precision y electrónica activa, que es algo que la verdad que no existe, pero lo podemos simular con ese programa. Como se habrán dado cuenta, el modelado físico nos da la posibilidad de simular instrumentos acústicos de manera más fiel que la síntesis tradicional, pero teniendo muchos parámetros diferentes para moldear, a diferencia del sampling. El siguiente tipo de plugin que vamos a hablar son los procesadores de señal. Este tipo de plugins no generan sonido, sino que lo modifican. Tal vez el más conocido sea Guitar Rig, es un simulador de amplificadores que nos permite enchufar la guitarra de línea cruda y que la guitarra suene como si la enchufáramos a diferentes pedales o la enchufáramos a un Fender o un Marshall o un ampli que nosotros queramos. Sin embargo, la marca más conocida que se dedica a hacer procesadores de señal plugin es Waves, que tiene sus paquetes de Waves que tienen un montón de plugins de ecualizadores, de compresores, de reverbs y todas esas cosas. Tiene algunos plugins que simulan el hardware analógico y tiene otros que tienen una estética muy a plugin, pero es la más conocida. También hay otras como Isotope. Finalmente también tenemos los plugins que son híbridos, que son los que usan dos o más técnicas de los diferentes plugins. Yo creo que el más conocido es Omnisphere, de la marca Spectrasonic, que es un sintetizador que está basado en samples. Básicamente uno puede mezclar varias capas entre síntesis y samples y puede generar cosas interesantes. Como ya se imaginarán, este es un software que ocupa mucho espacio en el disco, consume mucha memoria RAM, consume mucha memoria de proceso y todo, pero hace cosas interesantes. Así que chicos, esto fue todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chau chau.